mexicanas mexicanos reales como están espero que se encuentren bastante bien hoy ya pues con otra noticia muy importante ya vimos ahorita pues lo del tema del parlamento europeo que condena el gobierno de méxico y bla 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 que los opositores pues se arrodillan ante ellos casi casi tal así como que si nos quisieran vender la idea de que andrés manuel está atrapado en el pasado y debemos ver hacia el futuro debemos seguir las instrucciones que nos dicen otros países cuando de por sí ya se ha hablado hasta el cansancio de que méxico no se va a meter en temas de otras de otras naciones no somos colonia de nadie ni patio trasero de ninguna otra nación pero pues ya sumamos a otro aliado como podrán ver ahorita ya ya en chile tienen un nuevo gobierno que se llama gabriel boric font que es el nuevo presidente de la república de chile si este este nuevo presidente pues se suma a la nueva izquierda latinoamericana y esto porque pues méxico tiene al presidente andrés manuel es de izquierda tiene a este gabriel boric de chile que es de izquierda el presidente de perú que es pedro y no me acuerdo no me acuerdo su nombre pero se llama pedro que también es de izquierda tenemos al presidente alberto fernández de argentina que es de izquierda o sea poco a poco latinoamérica ya está sufriendo el efecto dominó ya muchos gobiernos de izquierda pues van a subir al poder esperemos que ya también este siga ese paso pues brasil uruguay ecuador colombia esto es este bastante emocionante mis estimados amigos amigas porque recordemos que chile pues tiene igual recursos como litio tiene cobre y sabemos que bueno yo no sé mucho de la historia de chile pero pues lo que sí sé es que en su historia pues sufrieron dictaduras militares con este augusto pinochet si ustedes se acuerdan la historia de chile pues sacaron una película que se llama no con este gab gail gacía bernal donde más o menos te cuentan cómo fue la vida de chile bajo la dictadura militar de augusto pinochet que de por sí los de frena andaban diciendo que méxico estaba volviendo un país comunista y un país dictatorial o sea para empezar eso fue un golpe de estado de la derecha porque quien realmente ganó fue la izquierda con este salvador allende y lo logran derrocar pues un golpe militar por este señor pinochet e instaló una dictadura así derechista y bueno pues hasta ahorita pues chile más o menos se anda recuperando ahí de de todo ese atraco que sufrió en su historia y pues todavía les falta mucho camino por recorrer igual va para nuestros hermanos de latinoamérica que ojalá y no tengan pues presidentes entreguistas porque ya vimos que a lo largo de los años pues Estados Unidos se ha convertido en el gran imperio a nivel global que en todo se quiere meter ahorita Biden quiere enviar el gas licuado a Europa decirle a los europeos yo les proporciono el gas no se metan con Rusia vamos a sancionarlos económicamente pero pues sabemos que Estados Unidos y la Unión Europea son los que más van a perder ¿por qué? porque Rusia es de los mayores países con las mayores reservas con el mayor el mayor número de gas que hasta estaban construyendo otro gasoducto el Nord Stream 2 para brindarle gas a Alemania y también demás países de Europa y ahora con el conflicto pues muchos países empezaron a romper relaciones a romper negociaciones y bueno pues Rusia se las va a cobrar muy caro ahorita que está el Nord Stream 2 que les brinda el gas no tardará mucho en cerrarles la llave y hace poco bueno no hace poco sino ya tiene tiempo que los europeos a ver si no les cae otra crisis como en los años 70 con la crisis del petróleo ahorita nada más busco el video sobre la crisis internacional del petróleo que eso lo vi en una de mis clases de historia ahí en la prepa sobre cuando fue la guerra del Yom Kippur los países árabes sobre todo árabes eran los mayores productores de petróleo en el mundo pues le cierran el negocio a los europeos y pues se fueron afectados económicamente nada más déjenlo busco espérame un tantito listo la guerra del Yom Kippur es un fragmento de History Channel 10 días después del inicio de la guerra del Yom Kippur mientras los israelíes empezaban a recuperarse gracias a la importante ayuda de su protector americano el petróleo se convertía en arma el 16 y el 17 de octubre en Kuwait representantes de los 6 países del golfo miembros de la OPEP liderados por el jeque Yamaní entonces ministro del petróleo de Arabia Saudí y su homólogo iraní Amus Yegar se reunieron en el Sheraton en unas horas acordaron subir el precio del crudo en un 70% al día siguiente Yamaní aumentaba la presión proponiendo el recorte de un 5% mensual en la producción hasta que las tropas israelíes abandonaran los territorios ocupados bueno aquí parte de la historia te dicen sobre como los árabes bueno si aquí son los árabes deciden aumentar el precio del barril de petróleo ¿por qué? porque sabemos que los aviones que utilizan para atacar los tanques los camiones pues utilizan combustible ya sea diésel turbosina gasolina claro y pues ¿qué hacen? les aumentan el precio y si no tienes para pagar no te doy ni más paloma pero sigamos viendo ahorita nada más lo voy a adelantar tantito a 10 dólares el barril el Shah de Irán declaró las naciones industrializadas tendrán que comprender que esta época de gran prosperidad beneficios y riqueza gracias al petróleo barato ha llegado a su fin la primera crisis del petróleo en enero de 1974 tras la celebración del año nuevo el precio del petróleo se disparó y escaseó el suministro este cataclismo sin precedentes quedó grabado en la memoria colectiva como la primera crisis del petróleo para las poblaciones occidentales esta crisis significaba el fin de 30 años de riqueza marcados por el desenfrenado consumo de petróleo barato que parecía inagotable y bueno ahí están las consecuencias sobre cómo los árabes les pagan con la misma moneda a los europeos por haber apoyado a los israelitas le suben el petróleo si no tienes ni modo no te vendo ni maíz y ya vimos cómo afectó económicamente a esa a la gente de aquella época y ya vimos lo que sufrimos aquí los mexicanos bueno no todos se acuerdan del combate al cuachicol que les cierran los ductos de Pemex y ahí bueno principalmente el bajío no sé si les haya tocado ir en su auto ir a la gasolinera y esperar una larga fila para ver si te tocaba un poquito de gasolina bueno pues aquí lo sufrieron los europeos y si sigue ahorita este conflicto pues no me imagino que es lo que vaya a pasar ¿por qué? porque varias de las industrias que tienen ahí los europeos funcionan con estos energéticos con gas con petróleo y si Rusia no les vende nada y si Estados Unidos no cumple las demandas que exigen los europeos pues ellos van a salir perdiendo y claro pues el gobierno de México no se queda atrás ahorita ya vemos el avance de la refinería de dos bocas que ya para este año ya va a estar terminada y ahora por fin el gobierno de México pues va a ser autosuficiente ya tenemos la refinería de Deer Park pero aún no está funcionando al 100% porque todavía falta hacer algunas movidas tiene que entrar gente nueva de Pemex la administración y todo eso o sea no nada más es comprarla y ya no se tiene que esperar todavía pero ahorita que tengamos la refinería de dos bocas se van a ir para atrás todos esos opositores diciendo que ¿por qué México está desperdiciando el dinero en una refinería cuando el futuro son las energías limpias renovables con el sol y el viento? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan cuando Anaya dijo el petróleo no va a valer nada ya va de salida ahora van a ser autos eléctricos? ¿qué estupidez anda diciendo? y ahorita vemos que el precio del petróleo ya está en 120 dólares por barril ¿no que el petróleo ya va de salida? ¿no que el petróleo ya no es negocio? sí, cómo no y ya para concluir mis estimados amigos, amigas ya este ya vimos que pues otro aliado se nos suma un aliado de la izquierda Gabriel Boric si a los opositores no les gusta que nos llevemos con ese país pues bien servido no les vamos a hacer ni caso ya hablamos bueno ya se habló sobre la reforma eléctrica en el parlamento en la cámara de diputados que no fueron los opositores no fueron los de Iberdrola a decir si están a favor o no qué ideas proponen porque ni para eso son buenos son bien maletas bueno ya no nos falta que nos digan eso pero como les decía ahorita que ya vamos a tener esta nueva refinería ya en dos bocas pues afortunadamente no no sufrimos lo mismo que los europeos ahorita tienen la gasolina muchísimo más cara que México y eso por qué es porque varias de estas gasolineras no son del estado o sea son privadas o sea Shell no es de no es del gobierno de Biden es de una empresa anglo-holandesa y por eso le puede subir el precio que él a que él le guste lo mismo pasa con British Petroleum con Gulf con ExxonMobil con Total o sea son de empresas extranjeras nada más nada más les voy a mostrar una gráfica de datos del gobierno mexicano sobre cuánto cuesta la gasolina aquí en México o sea se van a ir para atrás los opositores diciendo que México pues no está haciendo las cosas correctamente nada más déjenlo busco espérame tantito fíjense esto la gasolina que se vende en México es una de las más baratas de América Latina y del mundo fíjense miren en qué lugar cuánto cuesta la gasolina en México a comparación de otros países fíjense acá abajo está México y con la refinería que vamos a tener más las otras seis que tenemos que les van a dar mantenimiento y reconfiguración va a ser una de las más baratas ahorita cuesta 22.97 que es más o menos en promedio la más accesible la más barata pero si se fijan hasta abajo la de Venezuela cuesta 53 centavos .53 pesos o sea 53 centavos 50 centavos vamos a redondearlo quién de ustedes les gustaría pagar 50 centavos el litro de gasolina claro si fuera en México pero es en Venezuela para un tanque de 50 litros .50 por 25 pesos lo que te gastas en una torta y todavía para que les arda más a los opositores y también al parlamento europeo si se quieren seguir metiendo en lo que no les importa fíjense el embajador de eeuu ken salazar visitando el hermoso estado de chiapas acompaña al presidente lópez obrador y al canciller marcelo ebrard para conocer los proyectos del gobierno en materia energética tuit oficial del embajador ken salazar ahí está con un traje bueno no sé si es una guayabera pero pero fíjense ahí está bien feliz bien contento ahí con el presidente andrés manuel y el canciller marcelo brad porque en materia energética y ya se ha hablado hasta el cansancio pero igual se los vamos a seguir repitiendo es que ya se apruebe la reforma eléctrica que es despachar primero a las hidroeléctricas de la CFE a las energías bueno a las plantas nucleares que tenemos allá en Veracruz y las geotérmicas ya después les damos prioridad a las empresas privadas a la eólica a la solar que le pertenecen a los españoles primero es el país ya nada más falta que digan los opositores ahora estamos en contra de la reforma eléctrica y se lo vamos a llevar al parlamento europeo para que condena el gobierno de México que inicie una transición a un medio ambiente sano para todos para el mundo bueno pues ahí vimos bien feliz al embajador Ken Salazar de que si México adelante con sus hidroeléctricas a su soberanía energética porque gracias a eso pues no pagamos cara a la electricidad porque es subsidiada pero igual a este les digo a los opositores no les gusta nada de lo que haga el gobierno es más miren hasta Marco Cortés salió con la estupidez de que Andrés Manuel no va no cumplió con bajar el precio de la gasolina fíjense pues claro o sea Felipe Calderón nada más hizo una absurda barda allá en la refinería bicentenario que no hay absolutamente nada sino una barda dijo que iba a construir la refinería nunca se hizo y por qué no le reclamaron a Peña Nieto de reconfigurar las seis refinerías que tenemos ah no porque todo se tiene que comprar de Estados Unidos si patróncito yo te vendo mi petróleo barato y yo te compro gasolina cara y así y luego Ricardo Anaya con la estupidez de que vamos a utilizar autos eléctricos o sea no todos los mexicanos vamos a usar autos eléctricos y no todo el mundo va a conseguir uno eso es a largo plazo en 30 40 años más o menos estamos 2022 30 más 40 perdón este 20 más 30 2050 2052 2062 fíjense nada más qué bueno que no llegó ninguno de los opositores al poder ni Anaya ni Meath porque si no estaríamos super mega endeudadísimos no se llevarían a cabo los proyectos que ahorita vemos y bueno pues hasta aquí el video amigos espero que les haya gustado ya saben no olviden darme su like suscribirse y dejarme sus comentarios porque los leo todos así que pues muchísimas gracias y nos vemos a la próxima con un nuevo video cuídense mucho chao chao